Y le pegaron un tiro, así pues sacan el malete y lo mataron como un perro, como un perro. Gran conmoción causó entre los trabajadores de la cooperativa de transporte SICOR Limitada el asesinato de su gerente y socio fundador, Eduardo Lupianes, de 68 años. Ocurrió en avenida Circunvalación a la altura del barrio Congreso. Esta tarde, poco después de las 18, cuando bajaba de su automóvil, fue asaltado por dos jóvenes que se trasladaban en moto, le arrancaron un maletín y le dispararon a quemarropa. Se bajó del auto con el maletín y... Va a ser una persona en moto, dos. Le sobró en el maletín y le pegaron un tiro y lo mataron. ¿Y él bajaba del auto? Bajaba del auto con el maletín y le sobró en el maletín y... Y le pegaron un tiro y lo mataron. Y le alcanzó camino del auto donde ahí cayó y... Y ahí lo mataron, mataron de un tiro. ¿Le gritaron algo? No, no, le pegaron un tiro. Así callaba, el maletín y le metieron un tiro. ¿Se resitió el hombro o no alcanzó? No, 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 no. Escuchame, si le sacan el maletín y no se resitió, pues se lo manó a tener el maletín, le quitan el maletín y alcanzó a caminar ahí del auto, está ahí. Lo mataron, lo mataron, le robaron y lo mataron. Ya está. Discúlpenme, discúlpenme. Escuchamos. ¡ Bisósitos. ¡Suscríbete! PMG Gracias.